Bueno, yo solo he tenido el placer de conversar dos veces con el abogado Cali. Mira, uno es así, Renato, y fue para pedirle un favor que me ayudara con un paisano que estaban despidiendo del gobierno actual. Uno debe ser así, es la única dos veces. Es como hay gente cuando me han manejado esa campaña que gracias a Dios hoy es diferente, que yo era candidato del presidente Zelaya. Yo te lo dije aquí, te lo reitero ahora, yo en mi vida, como dicen, en toda la administración, en toda esta administración, no he hablado con el presidente Zelaya. Porque dice que gracias a Dios es diferente, Borrito, porque ahora, ¿quién es el candidato del presidente Zelaya? Ahí en el Partido Nacional. No, por eso dicen, Tito, ¿pero por qué? Por sus hechos, ahí es donde por sus hechos los conoceréis. Y además, él mismo no lo ha negado, pues que habló con el presidente Zelaya, que él hizo el arreglo. Y insisto, Tito nos lo dijo en la sesión de bancada. Yo me responsabilizo, yo me... Miren, yo asumo la responsabilidad. Yo, yo... Usted dice que papi se le puso a la orden. Jamel. Entonces... Entonces... Entonces...